Hechos muy particulares durante el desarrollo de la Copa. Un equipo, el finalista Brasil, fue de más a menos, fue de mayor a menor. Todo lo contrario pasó con su rival Perú, que fue claramente de menor a mayor y vendió carísima su derrota. La verdad que el equipo de Galeca estuvo a la altura del partido, estuvo a la altura de la semifinal y con polémicas que envuelven a este encuentro termina sucumbiendo, pero habiendo dejado una gratísima imagen el equipo de Galeca de cara a lo que realmente le importa, por lo menos para mí, que es la eliminatoria sudamericana. Es cierto que cuando uno está en las semifinales de la Copa y tiene a Brasil enfrente y empieza a medir potenciales, se da cuenta que está para competir, le quiere ganar. Pero no perdamos de vista que el objetivo máximo de Perú tiene que ser repuntar en la eliminatoria y lograr la clasificación rumbo al Mundial de Qatar. Me parece que uno no puede desviarse del foco. Y un segundo tiempo que es ostensiblemente para el conjunto incaico. Sin ningún lugar a dudas, Perú fue mucho más que Brasil en el segundo tiempo. Le cascoteó el rancho, lo hizo revolcar a Ederson en un par de oportunidades. Con la Padula, con García, los cambios de Galeca estuvieron bien hechos. La verdad que sé que no es consuelo. Ustedes están viendo este fragmento, este editorial, esta opinión, este resumen. Seguramente sin poder conciliar el sueño y con bronca y sintiendo que estuvo cerca. Tranquilo, tranquilo. Si Perú no fue a Brasil a ganar la Copa. La verdad que lo que hizo estuvo muy bien, estuvo a la altura y fue dignísimo. Tienen bronca, los entiendo, los acompaño, la comparto. Pero la verdad es que estuvo muy bien Perú. Esto de los merecimientos en el fútbol es bastante relativo. Y suelo decir que el merecedor no tiene tanteador. En ningún lugar uno dice, bueno, ¿cómo está la tabla de merecimiento? Pero seguramente hay formas y formas de perder. Y las formas de Perú fueron las que seguramente quisieran tener todos los equipos a la hora de la derrota. En el primer tiempo, Brasil empezó manejando la pelota. Perú, a mi gusto, se metió un poco atrás. Recordemos que no tenía Carrillo. Y Carrillo no solo es un gran delantero, no solo es un gran atacante, no solo es el hombre más desequilibrante que tiene el plantel peruano. Sino que además te permite jugar lejos de tu arco. Yendo a la estrategia, a la definición del entrenador, vos sabés que salís cuando se la tirás larga a Carrillo. Te da desahogo, te da oxígeno. Te permite no sentirte asfixiado y más con tu equipo como Brasil que la maneja. Con Paquetá, con Casemiro, con Fred. Ni hablar con Neymar. Pero más allá del primer gol, que lo encuentran con una casualidad de Neymar. Porque la verdad que me sorprende que todos hablen de la gran jugada de Neymar, que en realidad la fortuna le juega a su favor. Un Neymar canchero. Un Neymar superado por la situación. Un Neymar sobrador y para nada decisivo. Con un par de chispazos, sí. Pero tirando tacos cuando la situación no la merita. Tirando rabolas cuando quedaba totalmente desubicado. La verdad que hoy Neymar jugó como un tipo sin códigos. Y cuando algunos quieren compararlo con Messi o con Ronaldo, yo creo que ellos juegan con seriedad los 90 minutos. ¿Podrán gustarle más? ¿Podrán gustarle menos? ¿Le gustará más Messi? ¿Le gustará más Ronaldo? Ronaldo. Lo que nunca se podrá dudar es que ellos juegan en serio. Juegan para ganar. No juegan para sobrar al rival. Sobre todo Messi. En este último punto, el pibe es muy serio. Nunca quiere conflicto. Y nunca se la va a mostrar a uno de enfrente. Y me parece que Neymar hace todo lo contrario. Canchero Silva mete la mano imprevistamente. Algunos dicen que quiso sacar la mano. Otros que quiso poner la mano. Lo concreto es que su brazo está ampliando un poco la zona. Y la pelota le da en el brazo. Y allí la polémica. En el segundo tiempo, los cambios de Perú surtieron efecto. Bien por Gareca que lo fue a buscar. Gran trabajo de García. Bien Torres. También entró bien Lora. La Padula tuvo más colaboración. Cuevas tuvo más cerca suyo. Y Perú lo hizo revolcar a Ederson dos veces. Con la Padula y con García. Y perfectamente pudo haber empatado el partido. Perú vendió carísima su derrota. Estuvo a la altura de la semifinal. Estuvo a la altura del compromiso. Y la verdad que el segundo tiempo lo favoreció claramente. Hubo un tiempo para el cae de equipo. Y perfectamente pudo haber forzado los puntos del penal. Los tiros del punto del penal. Sé que nos consuelo, insisto. Y a esta hora deben estar golpeados. Deben estar alicaídos. Y masticando bronca a los amigos de Perú. Pero sepan que el equipo de Gareca muestra que está vivo. Se recupera Tigre. El Tigre Gareca se recupera su Perú de cara a lo que viene. Y lo que viene es nada más y nada menos que la eliminatoria sudamericana. Y la necesidad imperiosa de sumar puntos para lograr la clasificación rumbo a Qatar. ¿Hay bronca? Claro que la hay. ¿Sintieron que pudieron? Seguro que sí. Porque eso fue lo mismo que sentimos todos. ¿Sintieron que Tobar en algún momento se equivocó? Da la sensación sobre todo con la de Thiago Silva. Que perfectamente pudo haber revisado. Aunque seguramente del VAR la chequearon. Y habrán llegado a la consideración que no lo era. Si no lo hubiesen llamado. Pero polémicas a un lado. Perú estuvo en partido. Perú fue un gran semifinalista. Aunque quien juega la final el próximo sábado en el Maracaná es Brasil. Esta es la imagen. Y ahora presento a mis compañeros. Remate al arco. Tobar dice. Corner. ¿Hay mano de Thiago Silva? ¿Hay mano de Thiago Silva? ¿Dónde está parado? Está parado sobre la línea. ¿Hay mano de Thiago Silva? Ni corner, digo. Yo pregunto. ¿Y el VAR qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el VAR? El VAR vino al fútbol para hacerlo más justo. ¿Lo revisaron por lo menos? A ver. Si lo revisaron y creen que no hay penal, que es casual. Perfecto, bárbaro. Ahora, me encantaría que pongan que el VAR está chequeando la jugada. Cada vez que no cobran nada. Así no cobren nada. Que aparezca en la gráfica que están chequeando la jugada. Porque si no me da la impresión que no chequearon nada. Me da la sensación. Y en Perú están que vuelan. Y ahora vamos a analizar la jugada. El partido estaba cero a cero. Y alguno dirá, sí, Brasil es más. Sí, Brasil es más. Brasil es un equipazo. Está donde tiene que estar. Se lo merece. Nadie discute nada. Pero el VAR vino al fútbol para traer justicia. Y esta jugada ni la revisaron. Que nos conste. Ni la revisaron. Gustavo Cherqui. Bienvenido, Gusti. Hola, Pablo. Buenas noches. Una vergüenza realmente hoy el arbitraje de Tobar. Que también le cobra un favo en la padula sobre el final. Casi en el área de Brasil. Realmente vergonzoso. Pero más allá de eso. Más allá de eso. Creo que Perú cumplió. Creo que ha sido muy digno hoy. Ha jugado un gran segundo tiempo. Con un gran Josimar Jotun. Quizás lo pudo haber empatado. Pero creo que deja un muy buen sabor de boca. Por lo que se viene en las eliminatorias. Muy bueno lo de Perú. Y realmente le quitó la pelota. Le robó la pelota en el segundo tiempo. Mereció algo más. Es el equipo de Gareca. Que hoy jugó un gran partido ante el mejor equipo de la Copa América. Bien. Mi querido Petro Chili. ¿Cómo le va, Petro? ¿Bien? ¿Cómo está, Pablo? Feliz. Feliz de estar acá como siempre. Brasil jugando así no va a ser campeona. Tiene que mejorar y mucho para el partido, para el último encuentro. Hoy un equipo desganado. Administrando esfuerzos. Contra un rival que propuso, que se arriesgó, que fue valiente, que adelantó líneas. Me decepcionó Brasil. Pensé que me iba a sentar a ver un festival carioca, un carnaval y terminando una película bastante, pero bastante aburrida. Y mucho mérito por Perú. Se van con la frente en alto de esta Copa América y ojalá puedan quedarse con ese tercer puesto. Porque la verdad, con muy poco hicieron mucho. Bueno, ¿cómo estará Canagol? El canallero, bienvenido. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo le va, Canagol? ¡Canagol! Buenas noches para todos. No son buenas noches para mí, ni para todo el pueblo futbolero peruano. Porque lo de hoy ha sido una vergüenza. El múltiple campeón del mundo. Como dice Gustavo, el mejor equipo de la Copa América. La mejor selección del mundo. ¿Necesita ayuda para llegar a esta final? ¿Necesita esa ayuda por parte del VAR para llegar a esa final? Bien hecho el primer gol. Perfecto. Brasil dominó futbolísticamente a Perú en los primeros 45 minutos. Pero cuando se ejecute esa jugada, que ni la revisan, que ni la repitan a través de la señal internacional y mucho menos. El partido estaba 0-0. Y la historia pudo haber sido completamente distinta si esa pelota terminaba en el punto de los 12 pasos. Caliente Canagiro, como una papa. Está recontra Caliente Canagiro. Ahí volvemos a la imagen. Te mandé una foto, Pablo. Sí, ya sé. No me mandaste una. Mándate 500. Me llevas del teléfono a foto. Pará. O sea, así que para bancarme un segundo. Y está Caliente Canagiro. Tiene razón. Tiene razón porque la sensación que tenemos todos es que no revisaron la jugada. Yo después si la revisan y llevan a la conclusión que fue casual, que no pasó nada. Porque además Brasil no necesita de esto. Brasil es un equipazo. Neymar está imparable. Es un fenómeno. Tobar me parece que cancherió el partido. Cancherió el partido. No lo dirigió como debía. Cancherió el partido. La falta que le cobra a la padula en la última, al partido, que le tira un balón largo, eso es cobrar cualquier cosa. Es cobrar cualquier cosa. Ahora, quiero decir una cosa, porque se me pasó por alto. Lo de Perú, dignísimo. Espectacular. Espectacular. Y yo lo tenía que hacer. Salió a plantear el partido de una forma, le marcaron un gol, segundo tiempo de otra. Porque algunos dirán, ¿por qué no jugó todo el partido igual? Porque no era jugar el partido todo igual. Bueno, se podía jugar igual todo el partido. Porque te cocina Brasil. Te liquida. Sin embargo, muy meritorio lo que hizo el seleccionado brasileño para llevar el partido adelante. Y el seleccionado Perú no para dar batalla. Pero no le quitamos mérito a Brasil tampoco. Es un equipazo a Brasil. Si no, le quitamos mérito. Sigo la recorrida. Brunito, bienvenido. ¿Cómo le va, Bruno? Un abrazo grande. Hola, chicos. Buenas noches. Caras absolutamente opuestas, ¿no? Porque Perú empieza la Copa muy mal, perdiendo 4 a 0 con este Brasil. Y se va con una imagen bárbara, dando vuelta el partido en el segundo tiempo en lo futbolístico, digo, ¿no? Dominándolo y llegándole a Brasil y llevándole peligro. Brasil arrancó con todo, no solo en el 4 a 0, sino que las primeras presentaciones nos hacían hablar de un equipo imparable. Y los últimos vienen en carrera descendente. No sé cómo va a jugar el sábado, pero este es un Brasil muy diferente. Y de Tobar, no solo fue malo el arbitraje por esta mano, para mí hay un penal a Brasil, un empujón que es penal, dirigió muy mal el árbitro en el resumen de los 90 minutos. Bien, sigo la recorrida, señoras y señores. Seba Decker, ¿cómo le va? Cebita, ¿cómo anda? Abrazo grande. Hola, líder, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos. Más allá de coincidir con el tema del arbitraje, yo creo que hoy es de las pocas noches en 6 años que el Tigre Gareca no duerme. Le va a costar mucho conciliar el sueño. Yo creo que el Tigre Gareca va a volver a ver el partido y va a llegar a una conclusión. Si se animaba un poquito más, si el primer tiempo lo jugaba con algo más de agresividad, con algo más de valentía, se lo ganaba. Y Perú hoy era finalista de la Copa América. Este Brasil arrancó muy bien, hoy es terrenal, absolutamente terrenal. Y yo creo que Perú, con algo más de ambición, incluso le podía ganar en su casa. Bienvenido, mi querido Seba Decker. Y paremos, ahora estoy viendo, ahora Brasil resulta que es un equipito más, Brasil. Nos vamos al otro lado, pasamos del super equipo, es un equipito más. Démosle mérito a Perú que lo puso en ese lugar que parece que es un equipo vulnerable. Exactamente. Pero paremos un poco también, no es un equipo más. Ecuador también lo puso. Ecuador también lo puso. Está bien, Varguita, bienvenido. ¿Cómo le va, Samu? Abrazo grande. Pablo, compañeros, ¿qué tal? Saludos para todos en el continente. Para no redundar, firmo debajo el título de mi compañero Sebastián Decker. Me decepcionó la tarea de Ricardo Gareca en la primera parte, muy timorato, pensando en un partido en el cual Perú pudo haber competido desde el arranque de otra manera. Pero déjeme, Pablo, meterle un apunte respecto al asunto arbitral. No me gusta que cada vez que se pierda con Brasil, Colombia, Pitana, Chile, Lustó, Perú, en el caso de hoy, el árbitro Tobar, siempre sea culpa del arbitraje cuando se cae con Brasil. Hay que también asumir los errores, las equivocaciones y las falencias propias. No puede ser que cada vez que Brasil supere a un rival, sea por el componente arbitral. Esperamos, el auto del par o la sanción de Tobar. No, pero no voy a par. No, no, pero... No va a cero, cero el partido. No va a cero, cero. El resultado quizás... Yo no interrumpí a nadie, pero bueno, lástima, Pablo. No, digo, Varguita, quizás el resultado hubiera sido el mismo. Ah, terminen ustedes, tranquilos. No, quizás el resultado hubiera sido el mismo. No es que se lo culpa al árbitro y que por culpa del árbitro, no. Es simplemente marcar esa jugada. Muchachos, a ver si alguna vez dejamos de llorar, Pablo. Pitana, Colombia lo apuntó. Perú, apunta Tobar. Chile, apunta Lustar. Que no son malos arbitrajes. Que no son malos arbitrajes. ¿Qué querés? Pero siempre con Brasil, pero muchachos. Sí, siempre con Brasil. Es en general. Siempre favorece el Brasil. Sí, siempre favorece el Brasil. Sí, siempre favorece el Brasil. No, no. Chile, asumamos los errores también, pero bueno. Yo creo honestamente que en parte Vargas tiene razón. Ya le pasó a Argentina también. Cuando perdés con Brasil, la culpa la tiene el árbitro. Nunca le damos ningún mérito a Brasil, ¿eh? Nunca tiene mérito a Brasil. Brasil gana por los árbitros solamente. Ahora, es cierto que se cometen errores. Y particularmente hoy, Samuel, más allá de los partidos anteriores, hoy particularmente, la jugada... ¿Ustedes repasaron la jugada? ¿Tienen una opinión formada respecto a la jugada? Brasil se mete en la final de la Copa América con gol de Lucas Paquetá a los 34 minutos y medio del primer tiempo. Marcando la única emoción de la noche. Aquí en Río de Janeiro, Brasil 1, Perú 0. Final del partido, lo viviste en Tays Sports. Brasil es el primer finalista de esta Copa América. Otro partido donde debemos decir que es justo que haya pasado Brasil. Sí, claro, es justo. Pero también que le ha costado. Dos partidos muy parecidos. Pasó con cierta contundencia y sin transpirarse haciendo rotación en la etapa de fase de grupo. Pero los dos partidos, tanto el de cuarto de final 30 Chile como este de semi frente a Perú, le ha costado. Los dos por 1 a 0 por la mínima, aunque ha tenido chances como esta. El primer tiempo fue de Brasil. Esta situación de Neymar. Va a venir el remate de lejos de Casemiro. Posiblemente junto a Neymar el mejor de Brasil. Galece fundamental también. Protagonista para mantener el cero en el mejor momento de Brasil. Acá el remate, otro de Casemiro. Para que la tenga Everton. Para Danilo. Para que aparezca otra vez el 5. Ese taco para Lucas Paquetá. El centro y Neymar. Neymar y Galece. Richarlison y Galece. Para tirar la pelota lejos. Y para mantener el arco en cero hasta ahí. Una mínima chance de Perú en el primer tiempo que le costó. Llegar, acercarse. Pensando mucho más en el 0 a 0. Pensando mucho más en contener. Y ese codo y el pie de Thiago Silva que está sobre la línea. Sobre la línea. Esta jugada no se revisó. Se ejecutó rápido el corner. El saque de arco y pasó. Y pudo haber sido determinante. Porque hasta ahí iba 0 a 0. Hasta que llegó esta jugada. El pase profundo de Richarlison. Que se tiraba atrás. Aquí. Para Neymar apareciendo por la izquierda. Neymar fue juntando gente. Luchando contra todo. Contra el terreno. Contra los rivales. Para poder meter el centro atrás. Y para que Lucas Paquetá. Convirtiera ese primer gol. Que iba a terminar siendo el único del partido. También tuvo Perú. Alguna chance. La padula con este remate. Comenzó mucho más decidido. Perú en el segundo tiempo. Le hizo bien el ingreso de Raciel García. Por la izquierda acá con este remate de derecha. Armó juego. Tuvo más la pelota. Presionó mejor en la mitad de la cancha. Y Brasil jugaba esto. A las contras. Pase de Neymar para Richarlison. Se pedía penaltos. Barca perfectamente ubicado. Decía nada. Contacto. Y marcaba el córner. Este centro. Y esta chance clarísima de Callens. Anticipándose a Ederson. Cuando Perú ya no era tan contundente. Pero. Alguna chance tenía. Especialmente de la pelota detenida.